Música Bueno amigos del apostadero, espero que les haya gustado la forma de doblar para viaje de los pantalones que les mostré con anterioridad Hoy pensaba hacer lo mismo con el tema de las camisas Para comenzar, tomemos nuestra camisa, la estiramos boca abajo como lo hacen habitualmente Tomamos uno de los laterales, como hacen siempre, y lo plegamos hacia arriba Y tomamos como medida la pinza del bolsillo Aplanamos, venimos con la manga, la cruzamos, la estiramos, la doblamos hacia arriba y metemos el puño adentro Normalmente la gente lo que hace es hacer un pliegue y después venir para aquí No, vamos a cambiar y les explico por qué Si agarramos el pantalón que doblamos vez pasada y hacemos eso Nos va a pasar Que nos va a quedar más larga la camisa que el pantalón Si queremos plegar a la mitad como hacíamos para que entre todo a la misma altura en la valija No nos va a coincidir Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de doblar un tercio en la primera puntita y venir hacia aquí Lo que vamos a hacer Es A la línea de las mangas, no al medio de la camisa como venía antes Fíjense que es casi dos dedos, tres dedos Respecto al inicio del bolsillo Lo llevamos hacia el frente ¿Sí? Con lo cual Nos queda alineado con el otro pantalón Y este excedente doblamos hacia adentro Para que forme la camisa bien cuadradita Ahí está ¿Correcto? Les va a sobrar un poco del cuello Que el cuello siempre se pliega hacia adentro De esta forma De ese modo Fíjense que en Tres dedos de altura Tenemos dos prendas plegadas ¿Sí? Y nos permite Lo que yo les decía Para tener las prendas expuestas dentro de la valija Un doblado al medio Con prendas a la misma altura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!